Empezó mal, eh. Calentamiento de Madrid. Discusión entre Modric y Pepe. Pero no es una discusión floja, eh. Algo ha pasado en algún ejercicio. Y mira cómo se recriminan algo los dos. Es sobre un ejercicio en concreto. Sigue hablando Pepe, sigue hablando Modric, pero ninguno cede. Y Pepe hace como algo así. Mira, déjalo, déjalo. ¿Se va? No, así no, así no. Lo que le dijo Cristiano a la grada del Bernabéu y se lo dijo Pepe a Modric. Empezaba con ese clima de crispación, incluso en el calentamiento, que luego se trasladó a la grada una vez más contra el entrenador y contra el presidente.